Yo empecé la cocina en el año 1980 y creo que se utilizaban poquísimas cosas de plástico. Es verdad que en 1860 se creó el plástico y significó una innovación muy importante. Pero está claro que hoy esta innovación está cargando muchos problemas y solo tiene una solución, que es la innovación. Todos los problemas de la humanidad se han solucionado con la innovación. El plástico es una gran amenaza para nuestros mares y océanos. Es clave que las empresas también se impliquen con la sostenibilidad. Es por ello que en Mango estamos desarrollando muchos proyectos que van en esta dirección. 10 millones de bolsas de plástico menos en dos años. Y en tres años ya no los usaremos. 10% de nuestras prendas están hechas con fibras sostenibles. Hola, soy José Rivas Folguera, arquitecto de Rivas en Rivas Arquitectos. Y estoy en Calaconta, zona muy querida por mí, pero a la vez en una situación muy difícil, en la zona oeste de la isla, ya que en estos momentos tiene una contaminación de plástico y microplástico 30 veces superior a la media de todo el Mediterráneo, lo cual es muy preocupante. Yo creo que los artistas tenemos la posibilidad y creo que, de hecho, tenemos el deber de ser coherentes y de concienciar a la gente hacia un cambio. Yo creo en este mundo sin plástico y creo que lo podemos conseguir. La pureza de los fondos marinos está en peligro. Con acciones de limpieza estamos intentando preservar este maravilloso ecosistema marino que el microplástico está contaminando y no somos conscientes porque no lo podemos ver. Me comprometo a adquirir hábitos que no contaminen y animar a otras personas para que hagan lo mismo. En 1979 tuve una visión de un Mediterráneo devastado por la contaminación de los plásticos. En aquel momento tenía que hacer la inauguración de la discoteca Q, que tenía una inmensa piscina. Y se me ocurrió una idea premonitoria. Y titulé la fiesta funeral por el Mediterráneo. Más de 40 años más tarde nos hemos dado cuenta que realmente el Mediterráneo está muy mal y que hay que concienciarse para ayudar a que esto deje de ocurrir. Hola, soy Bárbara de Jacinto, artista y activista. Tengo un mensaje para Ibiza. La isla está en peligro. En nuestras costas hay uno de los focos de microplástico más grandes del Mediterráneo. Esto nos invita a tomar conciencia y acción. Una de las primeras es la de parar de consumir plástico de monouso. Como artista que trabaja hace años en lo que es la reutilización de material recuperado de limpieza de playa de fundales marinos, me siento decir que el proceso creativo es útil para sensibilizar y educar, pero necesita acciones contundentes. Bueno, soy Agatha Ruy de la Prada, estoy aquí en Ibiza en un día de enero maravilloso, espectacular, Ibiza en invierno. Todos estamos de acuerdo que el plástico hay que luchar contra él a tope, a muerte, cada día de tu vida. Y yo creo que es una lucha, pero si toda la gente del mundo, toda la gente del planeta la hacemos día a día, la vamos a ganar. Hola, soy Sebastián Gamboa, soy The Jockey y llevo toda la vida viviendo en Ibiza. Esta isla me lo ha dado todo a nivel profesional y también a nivel personal. Una de las partes más importantes y que más me gustan es toda la parte de la naturaleza y lo bonito que es esta isla. Y si luchamos entre todos contra el plástico, seguro que durante muchos más años podremos disfrutar de este paraíso. Soy Cristina Ferrer García, nacida en Ibiza, componente del equipo nacional de karate. El plástico es un rival que no se combate con la fuerza, sino con la inteligencia. Ibiza quiere ser campeona mundial en la lucha contra los plásticos de un solo uso. Me comprometo a regalar a todos mis amigos fumadores un cenicero portátil para que sus colillas no perduren en la isla de Ibiza por más de 100 años. Soy Evelyn Segura, bióloga y comunicadora científica. Cada año los mares y océanos de nuestro planeta reciben hasta 12 millones de toneladas de residuos plásticos. Se calcula que en el año 2050 habrá más plásticos que peces. La creciente producción y uso de los plásticos, la facilidad con la que se dispersan, la durabilidad de este material, es decir, que su proceso de degradación es muy lento y la mala gestión de los residuos se han convertido en un problema global y están ahogando todos los rincones del planeta. Reciclar, reciclamos poco. En nuestro país tan solo un 30% de los residuos plásticos se reciclan. ¡Vamos! Gracias por ver el video.